¿Cómo están? Hace tiempo que no les ha sido una clase de cocina y acá estoy con mi delantal del sabor USA Chile que me invitó a cocinar con estos productos de Estados Unidos que yo debo reconocer que me gustan mucho. Este lo tomamos todas las mañanas, ¿sí o no? Profunda o Zenof. Y vamos a hacer una crema de naranja y la gracia de este jugo es que no tiene azúcar, ¿ya? Así que es solamente naranja y está buenísimo para subir las defensas ahora con nuestro virus simpático que anda dando vuelta. Bueno, ahí tenemos una súper buena opción. Después tenemos este mango deshidratado que se muere lo rico, lo rico, lo rico que es. Y este mango es de Paradise Green que tiene un montón de calcio y es una buena fuerte de vitamina C. Y miren, vienen así. Ya no me quedan mucho, ¿ah? Debo reconocer que las tablas de picoteo han sido un hit los mangos deshidratados. Y por último tenemos estas galletitas que son de avena, que las pueden encontrar ahí de la marca Great Value, ¿ven? Y hasta para hacer sanguchitos, miren. Ahí pueden hacer unos sanguchitos con estas galletas, pero bien, bien ricas. ¿Y qué es lo que vamos a cocinar hoy día? Voy a poner unos vasitos de crema de naranja con estas galletitas de avena y además le vamos a poner un poquito de estos mangos deshidratados. Y yo ya las tengo listas. ¡Tarán! Esto es lo que vamos a cocinar hoy día. Espero que se animen a hacerlo. Pero la receta la van a poder ver en Sabor USA Chile. Así que yo lo que no le pregunté a la gente de Sabor USA si teníamos concurso esta vez. Bueno, ahí por las redes nos van a contar si es que hay o no, pero la receta sí o sí va a estar el video del paso a paso en sus redes sociales. Así que, ¿cuántos conectados tenemos, mi querida Bozenov? 70. Bueno, muy bien. Entonces, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es cerrar la puerta porque los perros los tengo escondidos y están llorando. Así que, eso es lo primero porque ven a Álvaro y les baja todo el llanto. Ya. Entonces, vamos a tomar acá estos huevitos. Un tip para los huevos, para saber que están frescos, los meten en un bowl con agua y los ponen adentro. Si el huevo se va hacia abajo significa que está fresco y está bueno. Bueno, si el huevo se va hacia arriba y, de hecho, sale hacia arriba, lo botan porque el huevo está podrido y no se puede usar. ¿Ya? Así que ese también ahí se los doy. Entonces, vamos a sacar acá nuestro bowl de la batidora. Y vamos a poner aquí las claras, que no las vamos a usar esta vez. Vamos a separar. Y las yemas van cocinadas acá. Que siempre la gente se pone como nerviosa de usar las yemas sin cocinarlas. Bueno, acá sí van cocinadas, así que no hay ningún, ningún problema. Y si tienen alguna duda o consulta, por supuesto, ahí la gran bossenoff me va a estar ayudando cualquier tipo de consulta. Ya, entonces vamos a poner acá las yemas, vamos a correr las claras, que las pueden usar, por ejemplo, para hacer merenguitos. Para no botar nada, obviamente, hay que aprovechar ahí todos los ingredientes. Y le vamos a agregar acá estas tres cucharadas de azúcar. Y vamos a poner a batir. Vamos a meter un poquito de ruido, así que... La idea de esto es que tome harta cremosidad porque esta va a ser la base de nuestra crema de naranja. Mete mucho ruido, ¿no? O me escuchan bien a mí. Vamos a ver qué dice el cubullito. ¿Me escuchan bien o se escucha mucho la máquina? Ya, entonces, acá tenemos la maicena y lo que vamos a hacer es agregarle un poco de este jugo de naranja para disolver. Entonces vamos a mezclar bien aquí. Entonces sigamos avanzando. Es muy rápida esta receta, muy fácil. Y perfecta para salir de cualquier apuro. Ya, ahí que quede bien, bien disuelta la maicena. Miren. Voy a mostrar acá cómo va nuestra crema. Que ya está de color mantequilla suavecito. Vamos a dejar que se disuelvan bien los granulos de azúcar, la maicena. Y vamos a agarrar las bolsitas que tengan en su casa cualquiera. Esta parte es la mejor de la receta. Como diría yo, es como... es relajante esta parte. Si usted está estresada, está la mejor parte de la receta. Vamos a poner acá unas cuatro galletitas. Vamos a meter acá las galletitas. Ya. Entonces, con un hulero, le van a ir dando pequeños golpes para ir rompiendo las galletas. ¿Ven? Por eso les dije que era relajante esta parte. Siempre hay alguien a quien uno le gustaría darle unos golpecitos con esto. Usted se imagina y se libera de la situación. ¿Ven? Yo creo que igual que hayan como unos... Ya, ahí está. Miren, está amarillito así, pero patito clarito. Y ahí está como yo quería que me quedara. Y la idea acá, obvio, que no se les rompa la bolsa. Con cuidado. Le va pegando acá con el hulero. Y se quedan unas galletitas más grandes, da lo mismo, porque igual va a estar perfecto para nuestros brazos. Ya. Ahí tenemos listas nuestras galletas. Y ahora le vamos a agregar aquí nuestros manguitos deshidratados. Que la idea es picarlos así, bien finito. Y mientras yo voy picando, podrían contarnos de dónde están conectados. Para aprovechar acá el tiempo. De dónde nos están... De qué ciudad o de qué comuna. Ahí que nos cuenten. De dónde están conectados. Mientras yo voy picando acá el mango. Y vamos a ponerle un trapito para que no se nos mueva tanto. Que también eso es súper bueno. Para que la tabla no esté de un lado para otro. Un poquito de agua. Y ahí ponemos la tabla. ¿Nay nos ha contestado de dónde son? Ahí está contestando. A ver. Somos Los Andes, Curabuel, Costa Rica. Costa Rica. Wow. San Fernando, Limache. San Fernando, Limache, Puerto Montt. ¿Y ajá? Provivencia. Oye, qué increíble. Harto lugares diferentes. Y ahí que les quede como picadito. A mí igual me encanta que se sienta el mango. ¿Ya? Por eso. Ideal acá. Si hay un pedazo muy muy grande. Lo cortan nomás así. Bien rústico. Y se lo vamos a agregar acá. A nuestras galletas. ¿Ya? Uy, se nos arrancó uno para acá. Ahí estamos. Y a mí me encanta porque aquí queda todo mezclado. Y no ensuciamos más bowls ni más nada. ¿Listo? Ya. Entonces. Nos vamos ahora a la encimera. Para cocinar estas yemas. Juntos con este. Y después vamos a ir a buscar la maicena. Así que venga para acá. Vamos a agregar lo que nos faltaba de la taza de naranja. De juguito de naranja acá en floría natural. Y me voy a aprovechar de lavar las manos mientras se calienta acá. Ahí estamos. Ahí estamos. Pero perfecto. Ya. La idea es que esto tome temperatura antes de agregarle las yemas. Solo se entibie un poco y lo vamos a empezar a mezclar. ¿Ya? Ahí vamos a ir a buscar la maicena también. Que la maicena, por eso tiene que estar bien disuelta, nos va a permitir darle la cremosidad a esta preparación. ¿Ya? Así que ahí estamos. Ni una pregunta, ni una duda. ¿Está todo clarísimo? Todo claro. ¡Qué fantástico! Vamos a buscar la maicena que está acá. Ahí la vamos a mezclar de nuevo un poquito. Ahí la vamos a dejar. Y le vamos a agregar las yemitas con el azúcar. No tiene nada más esta parte de la preparación. Y esto también, obviamente, que le va a dar la textura a nuestra crema. Miren, más o menos, yo calculo que les van a salir... Mi vasito era en chiquitito. A mí me gusta hacer unos vasos como de postre más pequeñitos. Yo creo que van a salir unos seis, más o menos. ¿Ya? Ahí va a que calculen cuánto necesitan. Porque quizás tienen que doblar la cantidad si van a ser los vasos más grandes. Y aquí vamos cocinando a fuego medio las yemas con el jugo de naranja. Y esto es importante para que no le sientan el sabor a las yemas que queden bien cocinadas. Y el batir las yemas con el azúcar es para que se disuelva bien y también tome textura la preparación. Me dicen aquí que te cuente que hay concurso. Perfecto. Solo para la ciudad de Santiago, dicen. Ya. Para que invites a la gente a participar. Maravilloso. Ya. Entonces, yo les voy a mostrar, porque yo uso un montón las paletitas de Sabor USA y me fascinan. Ahí tengo una con el yogur. Entonces, pueden ganar un set de paletas, unos medidores con tazas que siempre funcionan, pero buenísimo. Y ahí tienen que ir a Sabor USA. Ahí van a ver el paso a paso del concurso. Por supuesto, seguir a Sabor USA Chile para que puedan ganarse estos premios buenísimos. Hay varias cosas. Hay bolsas, hay para toma ollas también. Ya, miren. Ahí estamos. ¿Ven? A fuego. Ya lo bajé. Ahora suavecito para que no se me vaya a salir de la olla. Ahí, ¿ven? Suavecito. Y vamos a agregarle ahora la maicena. O sea, imposible, más fácil. Solo quiero probar cómo están las yemas. Sí, quedaron bien cocinadas. Entonces, eso es ideal que lo puedan probar. Delicioso. Se muere lo rico. Ya. Vamos con la maicena que teníamos acá disuelta. Y hay que aprovechar, estos jugos los encuentran en el supermercado. Así que, están en la parte de jugos. Ven, aquí va a empezar a tomar consistencia esta crema. Y ya está. Miren. Ahí con ganas van revolviendo bien para que se mezcle todo. Y sería. Y ya está. Lo apagamos. Ya. Nos fuimos a la encimera. Y les voy a enseñar un truco. Porque ahora lo que tenemos que hacer es dejar esto que se enfríe. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es ponerlo en un bowl. ¿Ya? Aquí lo vamos a poner en un bowl. Para que vean la consistencia que tiene. Ya. Estoy haciendo unos vasitos de crema de naranja. Con galletas de avena. Y con mango deshidratado. Así. Súper fácil y rico. Bueno, como tenemos acá este bowl. Todas las preparaciones que son calientes. Para que no se forme una costra. Le vamos a poner papel plástico. ¿Ya? Que vaya tocando la preparación. Para que no se genere esa costra que no es muy atractiva. Entonces. Cuando se entibie. Y después ya lo pueden dejar en el refrigerador. Que esto en una hora ya está. Entonces. Por acá tenemos la tijera. Y lo importante acá es que este papel plástico. Este es otro tip que le estoy dando. Cuando hagan pastelera lo mismo. Que toque la preparación. ¿Ya? Ahí. Y lo vamos a dejar que se enfríe aquí al costado. Y yo por supuesto ya tenía una lista. Ven que lo tenía también acá con el papel. Y le vamos a agregar el yogur. Y acá tienen que probarlo. ¿Por qué? Porque por ejemplo a mí me pasó que yo le voy a poner un poquito de azúcar flor. Porque le faltó como un pelito de azúcar. Pero ahí depende del gusto de cada uno. Como digo yo. Pero igual en la receta se los puse. Entonces vamos a ponerle acá. Vamos a abrir acá. Y le vamos a poner un poquito de azúcar flor. Te pregunto dónde compra este producto. Ya. Estos. Son de líder. ¿Ya? Todas las marcas de productos Great Value los venden en líder. Este en Kiosk Club. Este en todos los supermercados. Todos. Unimar, Jumbo, Líder. Y además pueden comprar directamente. Que tienen unos precios buenísimos en Florida. Por ejemplo si quieren comprar, no sé. Una caja que vienen. ¿Cuántas vienen en la caja? ¿10? Sí. En limonada también. Y son un amor la gente de Florida. Así que ahí no sé si están conectados. Pero tienen un WhatsApp y todo. Para que puedan ahí ver con ellos las promociones que tienen. Y se los traen a la casa ahí. Pero todo refrigerado. Perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos aquí nuestra cremita que está lista. Y yo lo voy a hacer porque para que quede más bonito y no se chorree. Pero usted lo puede hacer en su casa con una cuchara. Es que yo voy a dar vuelta esto en una manga. ¿Ya? Siempre la manga ponerla en un vaso para que no se nos chorree todo y no se nos caiga. Ahí estamos. Entonces. Vamos a limpiar acá. También vamos a aprovechar que nos cayeron unas galletitas. Para armar ahora el postre que es lo más fácil, lo más rápido. Y tienen un postre deliciosísimo. Espero me manden fotos y se animen a prepararlo. Porque está buenísimo. Ya vamos a poner acá nuestro mango con nuestras galletas de avena. Se lo ponemos ahí de base. O sea, hoy día te va a tocar un postre increíble a la hora de almuerzo, Profunda Ozenoff. Que quede una buena base de galletas. Y ahora le vamos a poner nuestra base de merengue. Y como no queremos que después ponen la manga para que no se nos desarme entero, ¿ves? Entonces cae perfecto. Cerramos acá arriba. Y le vamos a hacer un pequeño orificio acá a nuestra manga. Lo dejamos acá en el plato. Volvemos a agarrar las galletas. Y le ponemos otra capa más de galletas con mango. Miren lo fácil y lo rico. Bueno, y esta crema le sirve para un montón de postres. Así que independiente. También la pueden usar en otras preparaciones. Que está súper bueno. Por eso lo pongo en el plato para que no se les siga chorreando. Ahí. Y aquí. Vamos a rellenar un poquito más acá. Y lo vamos a decorar ahora. Lo último que nos falta. Ya. Entonces. Ninguna duda o pregunta. Todo clarísimo. Perfecto. Entonces vamos a hacer unas tiritas acá con este mismo mango que tengo. ¿Ven? Eso me pasó porque no ponen el trapito abajo. Porque así se mueve menos como les enseñé. Ya. Ahí sí. Me encantan estos como palitos más largos. ¿Ven? Que ahí acompañan bonito la preparación. Que se vean así como de diferentes portes. Le vamos a poner un puntito de estas galletitas ahí. Y a mí siempre me gusta acompañar con alguna frutita. Y le vamos a poner acá unas frutillitas que siempre acompañan bien nuestro precioso postre de naranja. No se olviden de ir a concursar a Sabor USA Chile para que se ganen este set de productos que yo les estaba mostrando que tenía la paletita por acá. Miren. ¿Ven? Ahí tengo una de las paletitas que yo las uso un montón porque me encanta que son chiquititas y como que entran en todos los bowls o los frascos. Una receta muy fácil para que regaloneen a la familia y nos sigamos cuidando en esta cuarentena. ¿Alguna pregunta o duda? Se ve exquisito. No, es que se mueren lo rico, rico que es. Y las yemas cocinadas porque siempre es un tema. Cuando hago cosas sin cocinar se pone nerviosa. No, estaba cocinada así que todo bien. Espero que se animen y me manden muchas, muchas fotos de esta preparación. Nos vemos en un próximo capítulo con Sabor USA Chile. Esto tengo que mandarlo.